Viajamos 21 kilómetros al oriente del Pulgarcito de América para conocer las opciones turísticas que posee Chinameca, municipio del departamento de San Miguel. Su nombre traducido del náhuatl quiere decir lugar de rancheríos. Posee un amplio parque federal donde encontramos enormes árboles que proporcionan la sombra a sus visitantes. Y frente a él destaca la parroquia San Juan Bautista. Esta nos ofrece realizar turismo religioso. Su altar resalta por este bello mosaico traído desde Europa. Y también las imágenes que representan a sus santos, que ya poseen muchísimos años y aún conservan su belleza y esencia. Sus fiestas patronales son celebradas en agosto en honor al Divino Salvador del Mundo. Otro lugar muy conocido e importante durante la Semana Santa es la Iglesia del Calvario. Una peculiaridad de este sector es que a un costado de la Iglesia conserva 33 gradas que representan los 33 años que vivió Cristo en la Tierra. Este municipio ha sido un pilar importante en el Salvador. En su mejor momento se desarrolló a través de cultivos de café. Y a raíz de eso surgieron construcciones como estas. Hermosas casas coloniales que poseen más de 140 años y hoy día quedan para recordar el pasado. Chinameca posee un legado gastronómico del agrado de muchos. Le hablo de los totopostes. Unos pancitos de maíz muy tostaditos. Para conocer un poco del proceso visitamos la totopostería La Tradición. Aquí vemos como el maíz se lleva al molino para obtener una masa suave. Esta se mezcla con otros ingredientes para aportar ese sabor tan peculiar que posee. De aquí se pueden formar dos productos. Los totopostes que son en forma de bolitas y las tustacas. Unas pequeñas tortillas que llevan dulce de panela pulverizado. Ya que están hechos se llevan al horno durante varias horas. Para hornearse bien hasta quedar con esa consistencia tan tostadita que nos encanta. Y finalmente son empacados y están listos para ser distribuidos dentro y fuera del país. Un saludo a los que sintonizan el programa Este es El Salvador. Un programa que es una revista turística muy importante para nuestro país. Porque a través de ella se dan a conocer esas partes que tenemos en nuestro país. Y que nos hacen ser únicos a nivel nacional, internacional. Que nos reconocen porque poseemos mucha riqueza histórica, mucha cultura. Y que eso pues nos coloca en el mapa mundial como un país que puede ser visitado. Y es muy importante que programas como este vengan a conocer los diferentes municipios y sus zonas turísticas. Para que se haga una agenda para poder visitarnos. Así que muchas gracias por estar acá en Chinameca. Un municipio del departamento de San Miguel. Que cuenta con una riqueza cultural histórica. Asentada en la sierra de Capachinameca. Que goza de un buen clima. Y pues sus montañas ofrecen unas panorámicas impresionantes. Y es para que las fotografías que se ven como recuerdo sean ese prototipo de visita. Que todo turista quiere llegar a conocer y impresionarse con lo que nos ofrece. Chinameca es grande en territorio, historia y bellos lugares para realizar turismo. Para este es El Salvador Brenda Granados.